Música Las alas metuadas al mar Y madre O en tu último suspiro Madre Esa eterna madrugada Madre Algo se me fue contigo Madre Algo se me fue contigo Madre Algo siento que me falla Madre Madre Música Madre Algo se me fue contigo Madre 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 Algo se me fue contigo Madre 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!